Un colorido y multitudinario desfile protagonizaron los granmenses por las avenidas principales de la ciudad Monumento Nacional hasta la Plaza de la Patria en Bayamo. Fue así como mostraron su compromiso con la revolución y su solidaridad con el mundo. Después de haber realizado nuestro décimo congreso, especialmente aquí en Granma, llegan también nuestras mujeres campesinas con la sede del Acto Nacional por el Día del Campesino. Cuando uno ve la alegría, el entusiasmo y sobre todo todo el trabajo de preparación que hicieron nuestras mujeres, los hombres también aquí, se llena de optimismo, de confianza, de que este proceso lo tenemos que seguir defendiendo al precio de cualquier sacrificio. Cientos de granmenses junto a su familia colmaron las calles de alegría entre consignas, banderas y disímiles iniciativas donde reflejaron su apoyo incondicional al camino escogido 150 años atrás. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.